Música Siempre en busca de dar aportes al sector empresarial y la permanente actualización ejecutiva como medio que conduce al desarrollo socioeconómico, integral y sostenible del país, la APD, en compañía con la Asociación Panameña de Crédito, mejor conocida como APC, que brindan a líderes empresariales los mejores consejos para mantener una vida financiera exitosa durante su primera reunión mensual del año 2017. Estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes, yo como miembro de APD y también como gerente general de la Asociación Panameña de Crédito del grupo APC, trayéndole un poco de consejos, de herramientas al mercado para que ustedes puedan manejar mejor sus finanzas. Primero que todo, darles gracias a la membresía, a todos los APDianos que concurrieron, que asistieron al almuerzo mensual de hoy, que es nuestro primer almuerzo del año 2017. Segundo, darles las gracias a la Asociación Panameña de Créditos por sumarse a las filas de benefactores de nuestra asociación. Además, dar las gracias que nos trajeron a un invitado especial, quien más que Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, que nos habló un poco de finanzas y su éxito financiero. Gracias a todos, participen, llevamos seis meses de gestión muy activa y echemos hacia adelante de la APD. ¡Gracias! ¡Gracias!